buenos días gente aquí estamos en la finquita está haciendo un sol de madre estamos aquí voy a cogería tengo que ir hasta allá la quebrada para coger agua para tirarla para las matas ya que aquí no tenemos agua potable vamos a coger agua de allá para traerla para acá hice un pequeño inventito cogí una planta compré una bomba sumerible le puse una llave y vamos a ver si funciona es lo único único que tengo así porque si no otra cosa sería traerla a cubitos y pues no sé si mi espalda aguante tanto mandamos una camisita miren qué linda para lo que nace doblado sirve va a ser un bonsai ese es el eslogan de bonsai y lucho ya saben tenemos esas camisitas cualquier cosita si quieren ordenar alguna pues nos dejan saber y con gusto se la hacemos llegar no les puedo enseñar la parte de atrás déjame enseñar la parte de atrás si se la puedo enseñar voy a poner la que bonita para trabajar en el jardín no tiene presión blanquita así tenemos la arena aquí ya tenemos arena y él estuve trabajando aquí quedando lo que es él la coma rellenando todo 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 sembré varios arbolitos ayer todavía me queda trabajo tengo aquí material todavía acumulado me falta traer como 85 gomas más entonces así porque lo queremos hacer todo en goma ok bomba sumergible la llave corriente la manguera disculpen el movimiento estoy subiendo por aquí fatigué me fatigué me fatigué me fatigué tengo la manguera por aquí entonces regaló los arbolitos vamos a ver si este invento me sale si me sale estoy hecho y bien fatigado ok prendimos la planta esta es la prueba de fuego vamos a ver si funciona con este la bomba vamos a ver si jala agua vamos a ver si llega hasta acá abajo no sé que ustedes crean de esto de tener agua gratis de la quebrada para poder regalar las matas para poder regalar las matas ya está para los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si hay culebras aquí. ¿Ven eso que está ahí? La piel. Buena culebra. Ok. Metimos la bomba por ahí adentro. Vamos a ver si la podemos sacar a la hora. Esto está bien pesado. No me preocupe porque el chorro se la llevara. Porque esa bomba es bien pesada. Este es el invento que hicimos. Bomba corriente y por arriba hasta la planta. Ahí estamos, gente. Recogemos la bomba. Voy a ver si puedo hacer algo ahí abajo para dejar esa bomba ahí abajo. Porque es un poquito tedioso esto de estar sacando la bomba. Estar sacando la bomba y guardándola. Vamos a ver qué me invento luego. Si tienen alguna idea me la dejan en los comentarios. Me ven la cara así tofastida porque estoy bien sudado. Hace un calor de madre. Hace un calor de madre. Ya estamos ready. Ya todo está. Ya todo está mojado. Ya todo tiene agua. Gracias a Dios pudimos hacer todo esto. Regamos todo. Lo dejamos bien en chumbadito de agua. Se supone que de aquí a varios días venga una onda tropical para acá va Puerto Rico. Que no vamos a tener que preocuparnos por el riego. Vamos a estar fuera. Como dije ahorita vamos a estar fuera una semanita. Por eso quise coger todo uno a uno. y regar uno a uno e ir echándole mucha agua para que retenga agua. Ya quedamos hasta una semanita afuera. Cumplimos. Cumplimos nuestro cometido. Está un poquito oscuro aquí porque estamos en la sombra de los árboles. Quiere decir que es la bomba por abajo. No tiene nada. Está nítido. Se comportó bastante bien. Es bastante pesadita. Esta es una bomba creo que de un cuarto de caballo. Algo así. De una otra. Voy a necesitar una bomba de un poquito más de fuerza. porque el chorrito que estaba saliendo no era muy no era bastante. Vamos a ver de de cuánto la necesito para echar más agua. Más cantidad de agua. que tenga más presión. Porque le puse el pistero cuando le puse el pistero no salió tanta agua. Se aguantó. La distancia es bastante de allá hasta acá. La distancia es bastante pero solamente es una línea que no creo que tenga problemas para la próxima. Vamos a ver si conseguimos una bomba un poquito más fuerte para corregir ese problema. Lo que estaba haciendo era que estaba tanteando a ver cómo funcionaba y no salió el invento. Bueno puedo aprovechar esa estructura en cemento que tengo allá abajo que tengo allá abajo y anclar la bomba ahí. El problema que yo tengo aquí es que esa esa quebrada ustedes la ven así con agua marrón y a veces crece y lo que baja por ahí es un chorro que llega acá arriba. La presión llega hasta acá arriba. Que si pongo una bomba ahí tengo que fijarla bien en el cemento para que no se vaya. Y tengo que obviamente sumergirla. Son cosas que más o menos estoy pensando hacer para un futuro. Mientras tanto sigo usando esa bombita de agua que me funcionó bastante bien para regar todos los arbolitos. Fue un poquito incómodo con la manguera pero pues todo el que tiene árboles sabe que pues tenemos que bregar con eso. Y nada cualquier comentario que quieran hacer ya saben lo dejan aquí abajo en los comentarios y eso es todo por hoy. Gracias por vernos aquí. Gracias gente que estamos comunicándonos se cuidan se cuidan. Bye.